La tarde con 16 minutos, aquí en Belvedere tiene la pelota Liverpool con el tofe Figueredo Con Díaz, Barca, Jesús Trinade, Díaz más atrás sobre Sebastián de Lentinelli 13 minutos, 0 a 0, tarde definitivamente grisa ahora Baje la temperatura, ojo al seré estimado Alvin Pelotazo desde el fondo de Liverpool No puede a la Almedina, golpe de cabeza de Valentín Rodríguez, se pierde afuera Va a ser lateral para el negro de la cuchilla sobre la tribuna Belvedere Indicaciones de Jorge Bava, sobre todo con García Viene en lateral sobre Medina, recibida de Martínez Otra vez en sobre lateral derecho, viene en el centro, cabezazo ¡Gol! ¡Gol! De Liverpool, Federico Martínez El golpe de cabeza ¡Qué buen centro, ya había avisado! Liverpool con el centro de Martínez Martínez, lo dejaron al número 7 metido dentro del área ¡No llegó Dobson! El cabezazo no fue de lo mejor Pero termina colocándose sobre el palo derecho Liverpool gana Un gol contra 0, un Belvedere a los 14 Y es justo porque era más el equipo de la cuchilla Ya había tenido un par de llegadas Y de peligrosidad sobre el arco de Dobson Allí el centro desde la derecha Otorgado por Martínez Este lateral de muy buena proyección Desde ese punto de vista ofensivo El cabezazo de Federico Martínez Que deja sin asunto a Dobson Para poner a los 14 La apertura del marcador Era más Liverpool Y se justifica en este arranque de partido Aquí en Belvedere Es el séptimo de Martínez En el torneo Vamos que vamos El Fútbol País Y acá se ven el Liverpool para el segundo Viene con el centro de la derecha ¡Cabezazo! ¡Papelito! ¡Papelito! ¡Papelito Fernández! El centro otra vez desde la derecha El segundo palo Muy parecido al gol de Martínez Esta vez en Palomita Voló Se va Fernández 2 a 0 Casi en el cierre del segundo tiempo Decíamos que papelito estaba Pertinaz Liverpool 2, Peñarón 0 Y si me permiten Es justo Totalmente Y esa es la diferencia Que hemos visto en este primer tiempo Aquí en Belvedere Muy superior el equipo de Bava Desde que comenzó el partido Y prueba de ello Este segundo gol Que hacía rato ya lo merecía El equipo negriazul El centro de la derecha De Federico Martínez En Paloma Papelito Sebastián Fernández Para poner El 2 a 0 Que merecía El equipo de Liverpool A falta de 4 minutos A falta de 4 minutos Más descuentos Para finalizar Este primer tiempo Es el tercero de Fernández En el torneo Vamos que vamos El Fútbol País 16 horas con 17 minutos Va otra vez Espeñarón Aparece Canovio Espera Álvarez Martínez Viene Canovio Canovio Sobre torre Se saca Ahí el jugador Rodrigo Viega Viega Con papelito Y otra vez para el pajita Viene sobre la izquierda Para Federico Martínez Lo va a encarar Ahí a Musto Viene Federico Martínez La tiene Musto Está para el tercero La va a jugar Para Medina Viene Vidal Medina ¡Gol! De Liverpool Alan Alan Medina El pase de Martínez Hacia adentro Peñarol Que volvía Como podía Estaba para el tercero Liverpool Y liquida Cualquier esperanza De Peñarol Le da vuelta A esta historia Aquí en Belvedere Alan Medina Termina metiéndose Sobre el palo derecho Con justeza El gol De Liverpool 3 a 0 Y ahora sí Totalmente cerrada Esta historia Aquí en Belvedere Lo había perdido Federico Martínez Hace dos minutos La posibilidad De un tercer tanto Decíamos que le iban a quedar Los espacios A Liverpool Para poder convertir Un tercer tanto Que lo logra ya Rápidamente En este segundo tiempo Una definición notable De Alan Medina Este muy buen jugador Que tiene el equipo Negri Azul Que ya había tenido Alguna chance En el primer tiempo Las había malogrado Pero la define Dale Por favor A ver Es decir algo Canovio para Torres Lo engancha Así El futbolista De Liverpool Está claro Estaba al lado Otto Hitcher De la incidencia Cobra penal Y esta posibilidad Del descuento Para Peñarol En la medida Que lo pueda convertir ¿No? ML Center Somos la empresa líder En suministro En instalación De seguridad Y accesorios Para vehículos Casas Y comercios Nuestra es lámina De seguridad Nextfield De calidad Premier americana Talmudogado Por las principales Aseguradoras Del país ML Center Líderes En seguridad Le va a pegar Cepelini En el arco Lentinelli Para el descuento Peñarol 3 a 0 14 minutos Aquí en Belvedere Tiene para descontar Peñarol Sobre el arco De Julián Laguna Sobre el arco De las cabinas Aquí en Belvedere La mirada Viene Atento Por parte de Lentinelli Viene Pablo Cepelini Para rematar La orden Esteban Osto Hitch Viene Cepelini Brazos en jarra De rojo Lentinelli Le va a pegar El número 8 Viene el remate Tiro De Peñarol Pablo Cepelini Lentinelli A la izquierda La pelota Se mete Sobre el otro lado Descuenta Peñarol Al minuto 14 Del segundo tiempo Liverpool 3 Peñarol 1 Bueno Descuenta Peñarol Cuando no llegaba Sobre el arco De Lentinelli Tampoco En esta segunda parte Penal bien cobrado Por parte decíamos De Otto Hitch Allí la infracción Del zaguero Pérez En perjuicio De Facundo Torres Lo remató De buena manera Al palo opuesto A donde se tiró Lentinelli Cepelini Para descontar Para el equipo Pobre y negro Es el segundo De Cepelini En el torneo Vamos que vamos Álvarez Martínez Que era dentro De golazo De golazo De Canario Martínez Lo había dicho Gonzalo Para Peñarol Y darle emotividad A lo que resta Tiempo cumplido Recupera en la mitad Peñarol Que se está quedando Fuera de la conversación Del campeonato Apertura Va a buscar Valentín Rodríguez Hacia adelante Viene con golpe De pecho Para llevárselo Damián Musto Viene centro De Damián Musto Con el cambio De frente Golpe de cabeza Ahora Se le regala Liverpool A Pablo A Chepelini Apertura Con Giovanni González 45 y medio Viene Gio Tocan con Álvarez Martínez Venía Dávila Tiró Rebotó Y es córner Córner Ante el remate De Ávila Es córner Para Peñarol Lo va a hacer El número 7 Peñarol Que va a buscar El empate Y va perdiendo 3 a 0 La pelota Rebotón Pérez El centro Otra vez Sobre el arco De Julián Laguna Va a hacerlo Dávila De pie Rejierda Va a Cajelbacher Va a Musto Va también Álvarez Martínez Va a Carlos Rodríguez Viene en el centro Mal ejecutado La pelota dentro del área Queda Alonso Saca a Liverpool La respuesta Con Jean Pierroso Corre Chacón Lo puede liquidar Con Díaz Viene Díaz Hacia el medio Con Chacón Parado Aparece Valentín Rodríguez Sigue Gastón Pérez Se toca hacia el medio Rebotan Álvarez Martínez Peñarol va Recuperó la pelota Álvarez Martínez Tocan con Canovio Canovio sobre la derecha Con Giovanni Tiene el empate Se mete en el área El enganche Penal 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 Para Peñarol Penal 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 Para Peñarol Penal Lo bajaron A Giovanni González Lo bajaron A Giovanni González Dentro del área Cuarenta y seis minutos Peñarol Tiene el empate Cortina De Roser Malvin Todo en cortinas Metálicas Fabricación Reparación Servicio Automatización Servicio A las veinticuatro Horas Al cero Ochocientos Veintiséis Cuarenta y nueve Cortina De Roser Malvin Vamos A todo el país Ahí está la jugada ¿Verdad? Bien cobrado Parece el penal Sí, por parte Doctor Hitch Que estaba al lado De la incidencia De Giovanni González Allí con el número Veintiséis Del equipo De Liverpool Penal Y la posibilidad Del empate Para Peñarol La va a pegar Pablo Cepelini Algo se habla Con Lentinelli Tiene el empate Peñarol Otra vez Cepelini De penal Aparece Sebastián Lentinelli Todos los dirigentes De Peñarol De pie Sobre ese arco De Julián Laguna Sobre los vestuarios Va a venirse Sobre la vieja cancha De basquetbol Se va a venir El remate De Cepelini La orden de Osto Hitch Por el empate Peñarol En el arco Lentinelli Viene el remate Tiró Aparece Cepelini Gol Gol De Peñarol Cepelini Lo empató Peñarol Lo empató Cepelini Otra vez De penal 3 a 3 El partido 48 minutos Increíble Lo que estamos viendo Aquí en Belvedere Increíble Impensado Peñarol Lo empata Al ir perdiendo 3 a 0 Otra vez Cepelini Lo ejecutó Lo ejecutó En forma También buena Cepelini Como había notado El otro Hace algunos minutos Para poner El 3 a 3 Aquí en la cuchilla Es el tercero De Cepelini En el torneo Vamos que vamos El fútbol país